Tiene una convocatoria a través de sus redes muy particular. Precandidato concejal de Casilda, en la provincia de Santa Fe, dijo que entre aquellas personas que lo voten va a ser sorteo de plata de 5.000 o 10.000 pesos, vamos a preguntárselo a él. Concejal, aquí estamos, Roxana Vázquez, Sergio Lapegue, lo saludamos, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, chicos. Todo bien. ¿Cómo? Precandidato, ¿no? Ah, ahora sí, te lo iba a corregir, Sergio. Sí, sí, por la duda. Bueno, a ver, ¿por qué se arma esta idea, digamos, creativa pero polémica sin dudas? ¿Cómo se les ocurre? Bueno, antes que nada, déjame decir algo a propósito de la corrección. Porque esta mañana, yo no lo escuché, pero un colega tuyo de Canal 13, de Arriba Argentino, Marcelo Bonelli, hizo un comentario que me gustaría aclarar. Brevemente, brevemente. Yo, el partido que está acá arriba, no sé si lo ven, lo fundé yo y se llama Frente Honestidad y Esperanza. Entonces, él hizo el planteo y dijo que, digamos, que tenía de esperanza y de honestidad, algo así. Y bueno, necesito explicar todo esto y cualquier cosa, Bonelli, si tiene alguna duda de mi honestidad, que me llame y yo se lo aclaro sin ningún problema. Dicho esto, estoy a tu disposición para que me pregunte lo que quieras. Claro, sí, digamos, bueno, usted dice que formó este partido, ¿no? Y es la primera vez que va a ser política o ya viene de una militancia de tiempo atrás. No, 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 no. Mirá, yo fundé este partido en 2016 para ir a elecciones en 2017. También hay otro punto que aclarar ahí. Es decir, yo no logré el piso electoral que establece la ley, el 1,5, para poder pasar a elecciones generales. Lo cual también es otro problema, porque te cuento, Sergio, nosotros somos un partido chico, chiquito, barrial, distrital, y tenemos una sola lista, de pedo tenemos una sola lista, disculpame la expresión. Y estamos obligados a gastar plata para ir a elecciones, a gastar plata en los medios. No sé cómo será en Buenos Aires, pero acá son caras. El minuto en la radio es carísimo, muy caro. Pero entonces yo decidí, dije, en vez de darle esa plata a los medios, y disculpame, vos pertenecés a esos medios, yo dije, se la voy a dar a la gente. Pero ¿cómo hacés vos para darle la plata a la gente? ¿Qué sistema utilizan, digamos? ¿Cómo es? ¿La gente te vota y cómo sabe que te votó a vos? No, no lo sé. No lo sé. Por eso es que soy honesto y que no estoy comprando votos, como dicen por ahí, que estoy comprando votos. Pero déjame, si me das tiempo, un breve tiempo te cuento. Yo te digo, yo una semana antes de este posteo, yo hice otro lanzamiento al aire acá en Casilda y también en las redes. Y dije que si llegaba a ser concejal, yo donaba el 50% de mi sueldo. Y eso no lo levantó nadie. Nadie dijo nada, ¿viste? Y lo dije cuando lanzamos la campaña, estaban todos los precandidatos y ninguno dijo ni mu. Ni mu. Por otro lado, déjame decirte que, como te digo, la plata, como yo no consolidé, en el 2017, digamos, no superé el piso, el umbral electoral, entonces, este año, yo no me iba a presentar, porque no soy un político, ojo, te lo digo honestamente, yo no soy un político. ¿De qué vivís? Yo vivo de una empresa de servicios que yo mismo fundé, soy vendedor, vendo inmuebles, vendo camiones, vendo autos, en fin, hago un poco de todo y honestamente me gano la plata. Pago mis impuestos, honestamente, y la plata que yo regalo, que en vez de dársela a los medios, se la doy a la gente, la gano lícitamente. Para todo lo que me dijeron, muchos me dijeron, por supuesto, escondido detrás de Facebook, de un perfil de Facebook o de Twitter, me dijeron que yo no soy honesto, que cómo voy a hacer eso, yo no compro los votos. Yo, ¿sabés qué dije, Sergio? Yo dije, si logro el umbral electoral de la felicidad que tengo, voy a regalar esa plata entre la gente. Pero, ¿cuál es? La voy a regalar. ¿Cuál es?